Hola, lamentablemente la comuna del Albarino está declarada en alta roja. Venimos llegando del sector Percán, Boyeco, Chihuahue y Pangeco. Es un incendio que viene desde el día de ayer. Podrían ser afectadas más o menos cerca de 40 casas de sectores dispersos rurales de la comuna del Albarino. La verdad es que estamos a disposición del COGRI regional, el COGRI comunal, y bueno, la directriz se la seguimos a través de CONAF para que nos puedan dar los alineamientos ya para en el caso de poder evacuar, sobre todo a los adultos mayores. Estamos preparados con los albergues, estamos también coordinados con el Ministerio de Salud y con los distintos ministerios y obviamente también con todo el apoyo logístico que tiene CONAF, bomberos, aeronaves, camiones de aljibe, maquinaria, cortafuegos y todo lo que pueda hacer la Municipalidad del Albarino en este sector. Gracias por ver el video.